Barbados recibió este lunes en visita oficial al presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en un ambiente de amistad y solidaridad. Al Aeropuerto Internacional, Grant Lee Adams acudió la primera ministra, Miamor Motley, para darle la bienvenida al jefe de Estado cubano y la delegación que le acompaña en esta gira al Caribe. La Comunidad de Estados del Caribe en temas vinculados con el comercio y la inversión, la biotecnología, la salud, la agricultura, el turismo, el intercambio cultural, las becas para la educación superior, deporte y empoderamiento juvenil y el desafío ambiental ante el cambio climático. El jefe de Estado cubano y la primera ministra de Barbados se incorporaron al encuentro y ofrecieron sus expectativas y valoraciones sobre la visita. Con relación a la visita oficial a Barbados, ¿cuál era nuestra expectativa? ¿Cómo avanzamos más? ¿Cómo no nos limitamos solo al área de la salud y al área del deporte, que es en la que más hemos avanzado, además del alto diálogo político que tenemos entre ambos países? Y sobre todo, ¿cómo sobre esa base ya de una experiencia que aquí entre todos hemos compartido de resultados concretos? ¿Cómo podíamos encontrar nuevas maneras, más avances? Y yo creo que este encuentro que hemos tenido hoy aquí supera por lo menos mis expectativas. Yo creo que ambos grupos han trabajado, ambas partes han trabajado con una profundidad y yo creo que ha primado ante todo la disposición y el compromiso de que sí podemos hacer cosas juntos y que podemos encontrar nuevos campos y nuevos ámbitos de cooperación, de desarrollo, de complementariedad y de aporte. Díaz-Canel dirigió una invitación oficial a Cuba a la primera ministra, quien ya ha visitado nuestro país como ministra de Cultura. Puedo reiterar la invitación oficial de Cuba a la primera ministra para que visite nuestro país. Mía ha visitado Cuba, pero nunca lo he hecho como primera ministra. Yo tenía una deuda de venir aquí, ya estoy aquí, ahora ella, entre los amigos no hay deuda, pero queremos que Mía visite a Cuba y Mía será recibida en Cuba con todo cariño y con todo respeto. Y lo hacemos por su papel, por el papel que ha jugado de liderazgo al frente de su pueblo, por la manera en que ha abordado los problemas del Caribe, por la manera en que se ha mostrado también su capacidad de liderazgo a nivel internacional. Y creemos en Mía reconocer el liderazgo que ha ido asumiendo en varios temas de gran importancia para el Caribe y para los países del sur. Mi amor Motri agradeció a Díaz Canel el gesto y lo llamó querido hermano en el empeño de profundizar las relaciones entre pueblos y gobiernos que datan de mucho más de cinco décadas. Y usted tiene razón que yo le debo algo. Tiene razón que yo visité a Cuba como ministra de Cultura primero y también como ministra de Asuntos Económicos y como líder de la oposición. Y ahora tengo que asegurarme de que yo haga una visita recíproca y saber cómo es profundizar nuestras relaciones. Yo le he dicho que usted más que nadie puede llamarme mi amor. Así que anticipo con placer que me llame así mi amor en La Habana. Gracias. Al término de la reunión se firmó un memorando de entendimiento sobre cooperación en biotecnología entre las empresas Exportar Barbados y BioCuba Pharma de Cuba. Este martes 6 de diciembre tendrá lugar aquí en Barbados en el centro de convenciones la octava cumbre Caricón Cuba. Se celebrará el aniversario 50 del establecimiento de relaciones con los primeros cuatro países independientes de la región del Caribe. Jamaica, Guyana, Trinidad y Tobago y Barbados. Con todos los detalles volveremos en próximas emisiones. Talía González, Sistema Informativo de la Televisión Cuba.